hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega querétaro versus tigres por la fecha 3 del torneo clausura liga mx 2024 los gallos llegan a este cotejo tras empatar 1 a 1 frente a monterrey mientras los felinos vienen de vencer 1 a 2 ante atlético san luis este partido está programado para el día domingo 28 de enero a las 9 de la noche hora de méxico manchester city oficializó la contratación de claudio echeverry a través de sus redes sociales el club anunció que el jugador de 18 años firmó hasta junio del 2028 ojo que ya tuvo minutos la temporada pasada en el primer equipo de los millonarios pues hizo su debut oficial en junio de 2023 además destacó en el mundial sub 17 y actualmente está jugando el preolímpico sub 23 cabe resaltar que seguirá permaneciendo en river play hasta enero del próximo año si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo